... saliendo el zaguero, pero en las primeras había equivocado y feo, ya va jugando para Pereira, le busca el Nacho, está sobre la izquierda, territorio enemigo, a la marca va Santana, se viene Fénix, se viene, la tiene Pereira, escapó de Santana, se metió al área, puede ser el primero y pasa al medio, la tiene Fernández, ¡Gol! 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 De Fénix, Roberto Fernández, el 8, en el segundo palo, apareció solo, pero la hizo toda personal, Pereira, el Nacho, sobre la izquierda, escapó de Santana, se metió del área, y el pasa al medio, recorrió toda el área, y en el segundo palo, finalmente Fernández, la manda al fondo del arco, y en 35 minutos del primer tiempo, se pone arriba el equipo de Fénix, pasa a ganar el conjunto de Carrasco, Fénix 1, Deportivo Maldonado 0. Y lo que es el fútbol, duro error de Coelho y de Amores, nace esta jugada que deriva para Pereira, por la izquierda, va hasta el fondo, llega hasta la raya, mete la pelota al medio, y Fernández, la tocó, cortita, casi, casi, que en la puerta del arco, gana Fénix, aquí en el Capurro, si me apura, hasta sin merecerlo. ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil!